Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas canciones solo vente Que tu mente malvada soy yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you I need you Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No 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 Hey mama hey mama hey mama hey mama I need you Hey mama hey mama hey mama hey mama No, no It's getting hotter I can take my walk I need you Hey mama hey mama hey mama hey mama Oh, I need you Yeah, yeah, yeah Oh, I need you Hey mama hey, I need you Hey mama hey, I need you Hey mama hey, I need you